Es tiempo de dar un paso al frente La mejor disposición, tanto nuestra como igualmente nos la ha manifestado el presidente Salvador Sánchez Serén De seguir trabajando conjuntamente con Guatemala De no solo seguir unificando los esfuerzos en temas tan importantes Es una agenda que abarca muchísimos temas Salvador es nuestro segundo socio comercial Para Guatemala es importantísimo E igualmente las relaciones que tenemos no solo diplomáticas, comerciales En los temas de seguridad, en los temas de integración Y estoy más que convencido que con el presidente electo Vamos desde ya ahorita, empezamos a trabajar en el periodo que él tiene antes de asumir su presidencia Estando ya en la presidencia, darle continuidad a todos estos temas Y darle un impulso muy importante a la integración centroamericana Yo quiero agradecerle, señor presidente Que hayamos tenido esta reunión tan cordial, tan productiva Coincidamos con fortalecer la integración centroamericana Y en agilizar todo el proceso de intercambio comercial entre Guatemala y El Salvador Y en agilizar todo el proceso de intercambio comercial industrial ¡Camos!